Una explosión registrada en la terminal de almacenamiento y distribución de combustible de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor en Salamanca, Guanajuato, dejó como saldo una persona muerta y siete heridos, tres de ellos de gravedad, que fueron trasladados de emergencia a un hospital para recibir atención médica. Se trata de tres trabajadores de Pemex, el resto externos quienes tuvieron quemaduras en diferentes partes del cuerpo. La víctima fatal era mujer que falleció por la gravedad de las quemaduras. El líder del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, informó que buscará un acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para no construir el muro que dividirá la frontera entre México y Estados Unidos. Vamos a convencer a los estadounidenses de que lo mejor es un buen acuerdo, un buen entendimiento sobre la base de la cooperación que impulse el desarrollo, afirmó Obrador, señaló que no va a aceptar una actitud sumisa ante ningún gobierno. En solo tres años, incrementó de manera considerable la venta legal de armas de Estados Unidos a México. Entre enero de 2012 y abril de 2015, el país ejerció la cifra de 3.500 millones de dólares para la compra de armamento, entre fusiles de asalto, vehículos blindados, helicópteros y otras aeronaves militares, diez veces más que en el trienio 2000-2012, según datos de empresas y gobiernos de ambos países. Cuauhtémoc Blanco Bravo, presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, anunció su integración al Partido Encuentro Social con la intención de lanzarse como candidato a la gubernatura de aquel estado. El Partido Encuentro Social enfatizó que está trabajando para crear una nueva generación de liderazgo y por las características de Cuauhtémoc Blanco, insistió en que podría ser candidato de este partido político al gobierno de Morelos. De acuerdo con el reporte de incidencia delictiva 2016 del Observatorio Nacional Ciudadano, la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México ocupa el primer lugar a nivel nacional entre los municipios con mayor índice delictivo. Esta delegación es líder en extorsión, robo con violencia, robo a negocios, robo a transeúntes y violación, por lo que se considera la zona más peligrosa de todo el país.